Patricia, dame la clave No vayan a San Andrés Que hay un cura muy berraco, no vayan a San Andrés Que hay un cura muy berraco, no vayan a San Andrés Allá van de trigo, sigan, y de rovillo, puedo Cuidado con el perro que muerde, cayó Los perros del duro no tienen gato Cuidado con el perro que muerde, cayó Los perros del duro me tienen cansado Cuidado con el perro que muerde, cayó Los perros del duro no tienen gato Cuidado con el perro que muerde, cayó Claro que ten cuidado, ten cuidado Cuidado con el perro que muerde, cayó Los perros del duro me tienen gato Cuidado con el perro que muerde, cayó Debajo una más de banco, cayó Una chispa forma un perre, cayó Debajo una más de banco, cayó Una chispa forma un perre, cayó No es que si sepa y un mando hay Dios Viene el chivo y se lo come Cuidado con el perro que vuelve callado Los perros que me da me tienen cansado Cuidado con el perro que vuelve callado Pero cuidado, cuidado Cuidado con el perro que vuelve callado Pero que mira Mario todavía tiene su tumba Cuidado con el perro que vuelve callado Que lo mismo lo vea de frente y de medio lado Cuidado con el perro que vuelve callado Ay mira ten cuidado con el rumbero de cuidado Cuidado con el perro que vuelve callado Pero que mira con el perro que vuelve callado Cuidado con el perro que vuelve callado Con su girito tradicional tiene llorado Cuidado con el perro que vuelve callado Ahí tiene su meneo mira bien cuadrado Cuidado con el perro que vuelve callado Oye una vieja más que vieja Ay Dios, más vieja que Salomón Ay Dios, una vieja más que vieja Ay Dios, más vieja que Salomón Se echaba la feta al hombro Y balasteando el beso Cuidado con el perro que vuelve a cajar Cuidado con el perro que vuelve a cajar Porque los perros muchachos tienen color tambien Cuidado con el perro que vuelve a cajar Porque mire esos perritos me tiene cansado Cuidado con el perro que vuelve a cajar Los perros me tienen cansado, pero los perros me tienen abandonado Y a los perros me tienen canta, pero un lado del perro Y a los pies fuera callado, oye mira que la manita La manita a mí no se tumba, pero cuidado, cuidado, cuidado